¿Qué se trata Noches Libres? Noches Libres es una iniciativa que llevamos adelante, bueno, desde Mala Junta, que un poco apunta a visibilizar y a problematizar situaciones de violencia de género que vimos las mujeres en los espacios de ocio nocturno, que ahí lo que intentamos es poder articular con los bares, cervecerías, boliches, restaurantes, cines, donde haya folletería, volantes, que el bar tome una iniciativa concreta de que no haya violencia en esos espacios y por el otro lado que tenga personal capacitado para, en caso de que haya una situación de violencia de género, pueda la persona acudir a ese personal y que pueda actuar ante esa situación. La campaña consiste, primero estamos haciendo una encuesta que hace una serie de preguntas para poder identificar qué situaciones vivimos, experimentamos en espacios de ocio nocturno. Sabemos, por experiencia propia, pero también por lo que van arrojando las encuestas, que muchas veces se dan situaciones de acoso, de insistencia, de acercamientos no consentidos, e incluso de violencia sexual o de discriminación por identidad o orientación sexual, que se suceden en esos espacios. Entonces, la encuesta en principio lo que busca es poder identificar cuáles son esas situaciones que vivimos y que atravesamos en espacios donde vamos a divertirnos y a pasarla bien y no queremos que esas situaciones se sigan repitiendo.